Lo que muchos papás no tenemos en la casa con nuestros hijos, con nuestros nietos, lo encontramos aquí con la gestora, con la doctora psicóloga, agradeciéndole altamente a la doctora Cristi, a su gestora, todo lo que está haciendo con nosotros. Cuatro años que son un reto para cambiar calidad de vida más que pensamientos, realidades más que ideales, esto es lo que se evidencia en todo el territorio del municipio de Puerto Escondido, un municipio próspero con un solo ideal, en el que todos ganamos, así como lo reza la consigna del periodo administrativo de una mujer visionaria, con talante y distracción popular, Cristilda María Marciglia Hernández, una alcaldesa que le está cumpliendo a su municipio, a su gente. La mano de la administración municipal ha hecho presencia en el casco urbano y gran parte de la zona rural, obras de gran significado que transforman la vida de las personas. Yo soy nacida y criada aquí en Puerto Escondido, todo el tiempo jarrillando agüita en baldes, en cajas y en burro y en la cabeza y ahorita con semejante proyecto que lo que es el agua potable, imagínese usted, eso para mí es algo grandioso. Porque nos importa la gente y sus necesidades, los adultos mayores y sus alegrías, los jóvenes y sus sueños, los niños y las niñas al igual que sus ilusiones. El municipio de Puerto Escondido ha avanzado en materia de infraestructura, componente social y educativo, tanto así que se puede decir hoy que las metas propuestas desde el inicio del periodo administrativo se han alcanzado en un 80%, sin contar la proyección que se tiene para las generaciones venideras. Que aquí en este municipio, la placa huella aquí no la conocía. A progreso y a la gestión de nuestra alcaldesa, a eso se debe, es una mujer trabajadora y sobre todo su equipo de gobierno. Como columna vertebral está la oficina de planeación municipal, que ha liderado los procesos de planeación y ejecución de la construcción, mantenimiento y utilización de obras que son significativas para la comunidad en general, obras que perdurarán en el tiempo y que cierran brechas de desigualdad y unidad entre los habitantes de Puerto Escondido, en el casco urbano y la zona rural, consolidando en gran medida el impulso territorial que se proyectó en el Plan de Desarrollo Municipal. Desde que yo estoy nacido jamás y nunca se había visto una cancha aquí en Cristo Rey, las aulas las hemos luchado, yo he sido parte de todo ese proceso, se han dado las cosas, tenemos un bachillerato que no lo teníamos anteriormente, luchamos por él y están ahí. En pleno siglo XXI, esto a la oscura, imagínese, la alegría inmensa que tenemos nosotros aquí. Todos estos años atrás nada, 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 o sea, promesa, 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 promesa y nada. Ya. Y hoy, gracias a Dios, es una realidad este fluido eléctrico aquí en esta comunidad. Gracias a Dios, en primer lugar, y a nuestra alcaldesa, la doctora Gris. Dado a que nuestro municipio tiene una gran vocación agrícola por sus extensos territorios, hoy, gracias a la oportuna intervención de la Administración Municipal, se ha hecho una gran inversión en construcción de vías y mantenimiento de las mismas, para mejorar la circulación y evacuación del producto campesino. Con vías en mejor estado, placahuellas que optimizan la circulación de vehículos, animales y peatones, aún en las peores situaciones climáticas, vías que antes eran intransitables en época invernal y que hoy son soluciones hechas realidad. Las vías, las vías de nuestro municipio se pueden transitar ya, ya no son caminos de herradura. 2.3 kilómetros de placa huella y un kilómetro de pavimento rígido. Se intervino la vía Puerto Escondido del Pantano con material seleccionado y afirmado. La construcción de puentes y boscolber que ayudan al tránsito y a la circulación fluida de aguas en época invernal ha sido de gran ayuda. Planes de acción en el casco urbano y la zona rural, evitando así inundaciones que perjudican a la comunidad. Para la administración municipal, en cabeza de la doctora Cristilda Marsigle Hernández, es de suma atención y no menos importante la zona rural. Es por ello que la inversión ha llegado a lugares impensables. Gestión esta que le cambia la vida a sus pobladores y les genera de igual forma oportunidades para evitar caer en malos hábitos. No, esto es muy importante porque esto es beneficio, mire cómo hay el niño aquí. Para nosotros que yo no conocía esto, ahora los niños sí van a conocer esto. Aquí las canchas estéticas, el parque, yo creo que no se había dado, pues esta parte había menos aquí y ahora se está dando aquí. Se han generado espacios de recreación y cultura, en donde la comunidad concluye día y noche. Grandes espacios de zonas verdes, iluminados y seguros para toda la familia y que contribuyen con el ambiente paisajístico y urbanístico del municipio, aportando con esto al desarrollo integral de las familias de Puerto Escondido. Sí, sí, se está yendo por el corregimiento, gracias a Dios, y por otras veredas también. Obras que albergarán esperanzas, ilusiones y un mejor porvenir para los niños y niñas, además de los jóvenes. Por primera vez, nuestros adultos mayores tendrán un espacio para estar y recrearse. Llevará por nombre Cayetano Martiglia Salas, Centro del Adulto Mayor. Por primera vez en el municipio, contará con una infraestructura adecuada, con todas las especificaciones técnicas del Ministerio de Protección Social, donde todos estos beneficiarios contarán con un espacio adecuado para todas sus actividades diarias, aquí para descansar, alojar y lo que tiene que ver con el comedor. Atendiendo los lineamientos nacionales, la población víctima del conflicto del municipio de Puerto Escondido ha sido atendida durante esta administración, garantizándole a más del 80% de ellos campañas de legalización de documentos, correcciones en los mismos, proyectos productivos, proyectos de salud específicos, que mejoran su calidad de vida y la de toda su familia. Gracias a la alcaldía municipal que nos brindó las ayudas y ese es un beneficio y una economía que nos brindó para nosotros ayudarnos mensualmente. Nosotros siempre hemos estado preocupados por esta población y hemos estado brindándole apoyo incondicional. Ha sido un proceso largo pero al mismo tiempo satisfactorio, ya que nosotros como institución hemos aportado y dado lo que más hemos podido a esta población víctima del municipio de Puerto Escondido con los pocos recursos que nosotros tenemos. La Secretaría de Planeación Municipal, atendiendo las políticas públicas nacionales, ha dispuesto para este año 2018 toda su capacidad logística necesaria para desarrollar la actualización del sistema SISBEN, contribuyendo para tener focalizados estadísticamente las necesidades socioeconómicas de la población en general. Realmente hemos contado 100% con el apoyo de la Administración Municipal, ya que a través de ella nos ha otorgado, nos ha brindado tanto apoyo logístico como los medios de transporte para llevar a cabo este proceso. Porque la educación es lo más importante, la Administración Municipal se ha preocupado por el mejoramiento de la calidad educativa del municipio, de la población estudiantil, mejorando la infraestructura educativa de instituciones representativas que sacan la cara por el municipio, la capacitación a docentes, además de la construcción de más y mejores aulas que contribuyen a generar espacios más agradables para nuestros estudiantes. En esta Administración hemos conseguido algunas soluciones en infraestructura, en dotación escolar, se ha dotado de sillas escolares. Ahorita mismo estamos en el proceso de una infraestructura educativa, un bloque con tres aulas para los grados 9, 10 y 11 de bachillerato en la sede principal. Un estudiante que tiene un escenario propicio para estudiar, su rendimiento debe ser óptimo. Invertir en educación es precisamente invertir en desarrollo y eso es lo que realmente debe ser el pensamiento de todos los mandatarios. La población infantil ha sido prioridad en esta Administración. La población de cero a siempre se le ha contribuido con dotación e infraestructura para los centros educativos. En materia de salud se ha logrado un gran porcentaje en la cobertura del régimen subsidiado, mejorando los procesos institucionales. En el índice de desempeño integral del Plan Territorial en Salud se alcanzó el 85%, muy por encima de la meta trazada para el año 2017 que era del 50%, superando todas las expectativas propuestas y cumpliendo con oportunidad y calidad a la población de Puerto Escondido. Desde la Secretaría de Salud se tomaron las riendas para organizar, para vigilar y hacer control en todos los referentes del sector salud, de tal manera que se ha podido ejecutar en lo que va corrido de la Administración Municipal los recursos que se asignan para la salud pública y para la prestación de servicios en atención directa a los usuarios. Las acciones de vacunación en todo el territorio de Puerto Escondido ha alcanzado el 91%, muy por encima de los cuatro años inmediatamente anteriores, que fue del 78%. Un balance positivo ya que se hace notorio el cambio de comportamiento de las personas con relación al sector salud, con relación a los cuidados, al autocuidado, a la convivencia, a los métodos de prevención intrafamiliar y comunitario. Atendiendo las campañas de atención y promoción, se ha apoyado con jornadas de hábitos de vida saludable en el que la comunidad aprende a mantener su cuerpo y mente en forma sana. Es una bendición que hasta acá nos haya sido posible traer a este profesor de aeróbico muy excelente, los aeróbicos, para nuestro diario vivir, nuestros hábitos saludables. Como toda gestión administrativa se proyecta, no puede faltar mencionar los planes que ya están en avance. El sector salud se ha proyectado como importante o prioritario la ejecución de obras duras como la construcción y dotación de casas de salud en cada uno de los corregimientos, igual que el hospital nuevo que ya la Administración Municipal procedió a comprar el lote correspondiente como exigencia del Ministerio de Salud para dar inicio a este proyecto que se debe llevar a feliz término al finalizar la Administración Municipal en el 2019. Con el compromiso de generar oportunidades, construyendo un gran tejido social a través de la asociatividad, bajo la consigna de que los resultados se ven más si se trabaja en equipo y con una gran responsabilidad social, esta Administración ha desarrollado planes de acción en el casco urbano y la zona rural, planes tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de Puerto Escondido. Anteriormente trabajábamos pero no era igual como estamos capacitadas ahora, nos están dando un manejo, nos están dando capacitaciones y no es igual, ahora estamos mejor porque por el proyecto que nos ha venido, que nos vino por medio de la alcaldía. Es algo bueno, algo maravilloso, dándole gracias a Dios, porque nunca por acá se había visto un programa como este, este proyecto tan lindo, espectacular. Vemos que la comunidad toda estamos integradas a través de todo este proyecto que tenemos, ya hemos sacado apoyo y pues nos beneficiamos tanto nuestra familia, nosotros, como la comunidad que también nos ha comprado los productos que hemos tenido acá. Es así como se ha invertido en el capital humano que produce día a día, con el sudor de su frente, el sustento diario para más familias campesinas con los bancos de tierra y proyectos productivos que contribuyen con la seguridad alimentaria como lo indican las directrices del gobierno nacional, bien utilizando los recursos naturales y el talento humano, contribuyendo al desarrollo agrario de la región. Acá nosotros tenemos la facilidad de sembrar buca, ñame, maíz, ajuntos, olí, todos estos productos, por ahí hay muchos productos que son mostrarios precisamente, y le damos la gracia a Dios sobre todo, más que todo, porque tenemos aquí una forma de sobrevivir la vida, aunque no así 100%, pero ahí vamos, poco a poco. Además de esto, en el tema de emprendimiento, ciencia y tecnología, se ha apoyado a los talentos, jóvenes y adultos emprendedores que con sus ideas, proyectos y propuestas, amplían el abanico de posibilidades de crecimiento económico para nuestro municipio. Gracias al municipio tuve la oportunidad de trasladarme a Montería, donde tuve una reunión, donde fue la transformación, cómo se transforma el coco. La idea es generar empleo en la zona de Puerto Escondido, en el municipio. Contamos con la materia prima, este aceite tiene muchos beneficios y el proceso de él es, o sea, no tiene químicos, es totalmente virgen. Y nosotros queremos que nos den esa oportunidad a nosotras las mujeres de sacar nuestro proyecto adelante. Nuestras comunidades están tan alejadas de las ayudas que en sí, primera vez que a mi comunidad llega a estos proyectos. No le vamos a decir que nunca nos habían llegado proyectos de lo que nos están llegando ahora. Por eso le damos gracias a la alcantía municipal por darnos la oportunidad de que nuestras comunidades avancen. Aprovechando los recursos naturales y por la privilegiada posición geográfica de Puerto Escondido, se ha gestionado e invertido en el sector turístico y hotelero, a través de capacitaciones que mejoran en gran medida la oferta turística de nuestras playas y sitios, haciéndolas más atractivas para el visitante. Están ayudando a uno, por ejemplo, en dándoles cosas que uno necesita y eso así, para las comidas le prestan y eso, hay una fuerza para uno. Cuando uno no tenga, uno les investe. Los prestadores de los servicios turísticos del municipio, ellos están en un proceso de organización donde ya ellos están capacitados y están listos para montar su asociación como prestadores de servicios turísticos del municipio. El apoyo a las cooperativas de artesanos y pescadores ha sido significativo. No se les ha dado el pescado, se les han dado las redes para pescar. Hace rato estamos en capacitación con ellos y pues sí, ahorita sí hay unas restabilidades, estamos un poquito mejor en lo que es cuando necesitamos algo, ellos nos lo están diciendo y estamos respaldados por ellos y siempre es bueno sentirse que hay toda una mano al lado de uno que nos está colaborando en este problema. Gracias a Dios están ellos. Se pusieron la camiseta con el festival. ¿Por qué? Porque ha evolucionado nuestro budirengue. Tantos grupos que se han venido durante tantos años, durante treinta y pico años, eso es un adelanto. Pues gracias al apoyo, al apoyo que recibimos, contamos con el apoyo de la alcaldesa que ha sido incondicional para esto, para ayudarnos a sacar adelante. Ella tiene tres años ya y se está viendo resultados y todo. Ella nos está dando el apoyo todo, para donde quiera que ella nos dice, para allá vamos, para donde quiera uno que le pide en el carro, para allá vamos para todas partes y nos manda ella. Ha sido por primera vez que se ha visto esto aquí en el municipio, que han apoyado el BAYBO completamente en cuatro categorías que tenemos, aproximadamente unos 78 niños. Y hemos participado por segundo año consecutivo en el campeonato departamental. Afortunadamente la doctora Cristina nos ha dado la mano y nos está colaborando y logramos crear el primer club de béisbol en nuestro municipio, la Escuela Samuel Herrera. Eso nunca había existido aquí en nuestro municipio. El apoyo ha habido. Nosotros hemos trabajado de la mano con la alcaldía y gracias a Dios tenemos varios muchachos por fuera. Y tenemos alrededor de tres muchachos, que hay uno para nacional, otro para la equidad. Y hoy trabajando fuerte para el futuro. Desde la oficina de gestión social sí se han logrado las metas, porque hemos visto esos resultados. Y uno de esos resultados son los adultos mayores, que hoy se han aumentado a 80 adultos mayores que se están atendiendo en el comedor. Los niños han aumentado en todo lo que es educación, lo que es el deporte. Ha aumentado muchísimo el deporte porque actualmente hay escuelas de patinaje, hay escuelas de béisbol. Entonces son niños que están saliendo mucho del municipio y se están mostrando. Por todo lo anterior, podemos constatar y verificar que la inversión en el municipio de Puerto Escondido se ha visto reflejada en obras que han contribuidas que han contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, cambiando vidas, luchando contra la pobreza, brindando el apoyo que merecen nuestros coterráneos. Teniendo en cuenta además que la ejecución de programas y proyectos sociales, productivos y de construcción de obras de infraestructura ha dado impulso para la generación de empleo, para nuevos hogares, para nuestras familias. Por lo que el municipio seguirá creciendo con calidad como debe ser, porque este es un gobierno abierto, diligente, que escucha, que propone y que gobierna con todos y para todos, haciendo un solo equipo en el que todos ganamos.